¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Ya me conoces? Panita pinceladas, ¿cómo la estás pasando? Espero que muy bien. De verdad que ha sido un camino largo todo este tiempo que le he dedicado a este juego, ¿sí? De verdad que es un juego que me encanta. Es un juego donde he aprendido muchas cosas y es un juego que pues me ha dado la oportunidad de conocerlos a ustedes y a muchísima gente que ya se ha ido, ¿sí? De verdad que siempre pienso que este juego tiene muchísimo potencial, ¿sí? Es un juego divertido es un juego que pues te hace pasar momentos épicos enojos épicos y bueno, de verdad que le agradezco a Pixonic y a ustedes por todo el apoyo que he recibido yo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado ¿sí? Un tema delicado porque ya pienso que el juego está por un camino que yo, a mí no me gusta y voy a hablar específicamente de esto, gente es un nuevo módulo pasivo, ¿sí? Es un nuevo módulo pasivo no vas a gastar pilas de energía para que se active esta habilidad se llama ejecutador, verdugo, algo así ¿Cómo funciona, pinceladas? Yo estaba confundido pero ya sé cómo funciona, ¿sí? Lo probé en el tercer red y es muy fácil, si tú lo tienes en tu robot y el enemigo le baja la vida hasta un 32% y tú le das un disparo lo eliminas, ¿sí? De una vez lo eliminas le quitas, lo destruyes, ¿sí? De un solo golpe y al titán ahí dice 25% lo mismo ¿Sí? Ok, vamos a ir pensando no me gusta el concepto pero entiendo que el juego lo está haciendo por culpa de esto hay que ser bastante sincero y este robot no tiene sentido en el juego no tiene sentido yo les expliqué que el juego comenzó con una historia donde había un robot ligero velocidad, ¿sí? Había un robot mediano donde era lento y hacía mucho daño y había un tanque que era bastante lento y tenía mucha vida pero era bastante lento cuando les digo bastante era bastante lento, ¿sí? Recordemos que son robots eso fue el comienzo este robot a veces yo noto que los equipos no tienen suficiente arsenal para destruir a un robot bien chetado te hablo de Liga Maestro Liga Campeón yo ya tengo mis trucos pero he notado que esto se vuelve a veces imposible de destruir ¿Sí? Esta clase de robot es otro ejemplo claro velocidad velocidad que no te deja a ti pivotear y se convirtió en un robot a veces imposible de destruir y bueno, no digamos nada de esto que no tiene sentido no tiene sentido este robot no tiene sentido para mí y yo creo que el juego está sacando esto debido a ese problema entonces pensando en eso no lo veo tan negativo ahora ¿qué es lo que no me gusta? porque hay un aspecto oculto que no me gusta lo primero si tú tienes Lace Stand es decir tienes tu Lace Stand se supone que es un módulo que te protege ¿Sí? te protege bueno, si lo tienes pero el enemigo tiene este igual te va a matar ¿Sí? igual te mata así tengas el Lace Stand ya eso no me gusta porque muchísima gente invirtió plata en ese módulo pasivo se supone que ese módulo tiene una función tiene una función yo sé que vas a decir no, pero esto nadie lo va a usar al principio sí pero luego se va a volver moda y la jugabilidad va a bajar muchísimo ¿Sí? va a bajar muchísimo hay un fragmento de la descripción abajo ahí donde dice cómo funciona que dice más módulos mientras más módulos tú tengas más veloz va a ser el tiempo de recarga ¿Sí? o sea vas a poder utilizarlo mucho más veloz prácticamente si tienes dos ese tiempo de recarga se va a disminuir y si tienes tres no no sé si tienes tres significa que lo vas a poder utilizar continuamente ese pedazo me parece negativo si este módulo no debería de tener tantos usos en un mismo gameplay en una misma batalla porque si no imagínate a un Kepri con esta vaina el juego dice yo estaba leyendo su excusa sus razones y esto dice ejemplo que baja el usuario que utilice ese módulo va a dejar de tener más daño más vida va a dejar de tener todo esto que es lo que está chetado estos módulos pasivos y si está bien es verdad pero que sucede con la realidad ¿cuál es la realidad gente? este robot no necesita tener todos estos módulos yo lo estaba usando así aguanta muchísimo hace muchísimo daño con estas armas y con rompe escudos te baja la vida muy pero muy veloz ¿sí? ¿cuál es el problema? y yo pienso que se le olvida al juego esto este me da 70% más de daño y 80 puntos de defensa entonces no hay necesidad de utilizar módulos pasivos si voy a utilizar un dron de estos sabiendo que voy a poder matar a los enemigos cuando le quede cierta vida uff lo mato de una vez entonces es algo que está mal así como así como lo leí está mal no tiene sentido no tiene sentido que ese módulo se active múltiples veces en una batalla ¿sí? la única forma que yo pensé que se dé una solución dije yo joder hay que buscarle la vuelta porque a mí particularmente sí me gustaría tener un Tiffon bajarle la vida al Skyros y puff en cierto momento destruirlo de golpe me gusta la idea sí me gusta no suena mal ahora ¿qué sucede? ya les voy a mostrar me gustaría o la solución mía que le digo a Pixonic es que funcione como el Clocking Unit de un solo uso el Clocking Unit tú te colocas y lo activas te lo activan y ya no funciona más si tienes 2 se activa 2 veces si tienes 3 se activa 3 veces solamente en ese universo yo lo veo balanceado sí balanceado porque bueno puede ser que tengas 3 pero puede ser que te maten y no vayas a utilizar los 3 solamente en ese universo yo lo veo balanceado pero imagínate el impacto negativo de ese de este módulo en FFA ojo imagínate el impacto negativo en FFA no tan solo en ofensiva en dominio sí sino imagínate el impacto negativo en todos los modos de juego y bueno yo de verdad digo que el juego está encaminado hacia hacia un un lugar que a mí no me gusta mucho si consigo que la meta está demasiado chetada que sería esta está demasiado chetada va en contra de la lógica del juego la lógica que la gente que lleva años entendió y le gustaba como el juego antes yo me divertía muchísimo con este juego hoy en día siento que la jugabilidad está por el piso sí la jugabilidad más o menos quiero que lo entiendas ayer jugué 10 batallas más o menos 10 quizás más en ofensiva y les voy a ser sincero fíjense me ha ido bien con esta cuenta ojo sí me ha ido bien pero ayer estaba jugando con la cuenta de youtuber y perdí todas las batallas todas las perdí todas y me puse a pensar dije joder yo tengo todos estos buff que se activan ahora solos pero que que pasaría con la gente que activa su buff y pierde todas las 10 batallas seguidas una pérdida de tiempo sí se activan solos no me parece positivo el precio es alto daña la economía sí y me puse luego a pensar por qué la gente perdía tanta batalla yo veía que la gente acaba un robot y no defendía la baliza yo entiendo que hay gente que tiene meta y no sabe jugar sí yo ya se los he dicho a ustedes pero también me puse a pensar que muchísima gente no tiene pilas de energía las pilas de energía te permiten activar las habilidades de estos drones y estos drones también han dañado la jugabilidad han dañado la jugabilidad hasta el punto que si tú utilizas un robot y estás defendiendo la baliza la baliza y tu enemigo activa un drone de estos imagínate que sea este en ese instante que lo activa 70% más de daño y 80 puntos de defensa y tú lo tienes así tengas drone si no tienes pilas de energía no vas a poder disfrutar de un drone de este estilo te hablo de un drone chetado y me di cuenta que la economía también está mal porque no hay forma fácil de obtener las suficientes pilas de energía para yo poder jugar en liga maestro en liga campeón entonces no estoy escudando a los que bajan de liga pero liga campeón para mí en este momento no es ser mk3 es importante tener un hangar bien nivelado pero no es ser mk3 sino es tener muchísimas pilas de energía y buenos drones si yo a veces calculo que gasto entre un k de pilas de energía en una batalla difícil con un hangar estilo este que yo tengo acá y si me coloco muchos más tanques gasto muchas más pilas de energía si entonces es una reflexión que yo le hago al juego traten de no sacar cosas que dañen la jugabilidad como esto si si lo van a sacar que sea de una sola activación y que no signifique si tengo 3 esa activación va a ser corta o algo así por el estilo como ellos quieren hacerlo si con un tiempo de recarga no esa idea no sirve esa idea no sirve porque el impacto sería demasiado negativo en todos los modos de juego y acá su amigo Pinceladas les es sincero a mí me encanta el juego como dije al principio lo amo etcétera así o sea es un juego que me ha dado muchas cosas positivas pero no esto no este concepto que está allí descrito no me gusta que tenga tiempo de recarga no me gusta no tiene sentido para la jugabilidad no es competitivo es injusto bueno gente espero que me dejen sus opiniones y nos vemos en un próximo episodio bye bye